La infección por rotavirus es una de las principales causas de diarrea grave en niños pequeños a nivel mundial. Este virus pertenece a la familia Reoviride y se caracteriza por ser altamente contagioso. La transmisión del rotavirus ocurre principalmente a través de la vía fecal oral. Esto significa que el virus se encuentra en las heces de una persona infectada y puede contaminar superficies, alimentos y agua. Además, el contacto directo con una persona infectada puede facilitar su propagación. Los síntomas de la infección por rotavirus suelen aparecer de uno a tres días después de la exposición al virus. Entre los signos más comunes se encuentran la diarrea acuosa, la fiebre, el vómito y el dolor abdominal. La diarrea puede ser severa y llevar a la deshidratación, que es una complicación crítica, especialmente en niños pequeños y bebés. La deshidratación puede manifestarse a través de síntomas como boca y piel secas, llantos sin lágrimas, reducción en la frecuencia de micción y somnolencia. El diagnóstico de la infección por rotavirus se realiza generalmente a través de análisis de muestras de heces. Estos análisis pueden detectar la presencia del virus o sus antígenos. Actualmente, hay pruebas rápidas disponibles que permiten resultados en un corto periodo de tiempo, facilitando así el manejo adecuado del paciente. El tratamiento principal para la infección por rotavirus es la rehidratación. Es importante reponer los líquidos y electrolitos que se pierden debido a la diarrea y los vómitos. En casos leves, se pueden usar soluciones de rehidratación oral, que son fáciles de preparar y efectivas. En situaciones más severas, puede ser necesario el manejo intravenoso en un hospital. Una de las mejores formas de prevenir la infección por rotavirus es mediante la vacunación. Existen vacunas aprobadas que se administran en la infancia, generalmente en varias dosis antes de que el niño cumpla seis meses. Estas vacunas han demostrado ser efectivas para reducir la incidencia y la gravedad de la enfermedad. Además de la vacunación, las medidas de higiene personal son cruciales para prevenir la propagación del rotavirus. Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de preparar o consumir alimentos puede ayudar a minimizar el riesgo de contagio. Asimismo, es importante mantener limpias las superficies que pueden estar contaminadas. Es esencial que los padres y cuidadores estén atentos a los síntomas de deshidratación en los niños que padecen diarrea. Si un niño presenta signos de deshidratación, es fundamental buscar atención médica de inmediato. La educación sobre la enfermedad y la promoción de buenas prácticas de higiene son estrategias clave para combatir la infección por rotavirus en la comunidad. En resumen, la infección por rotavirus es una enfermedad prevenible mediante la vacunación y medidas de higiene adecuadas. Al estar informados sobre los síntomas y el tratamiento de esta infección, podemos ayudar a proteger a nuestros niños y reducir la morbilidad asociada a esta enfermedad. Gracias por acompañarnos en este video y no olviden compartir este conocimiento con otros para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la prevención del rotavirus.